Música Martín Pérez, el majiján del folclore Hola mi gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Más Ná, tu magazín de moda, donde tendrás salud, deporte, educación, cultura, entrevistas, musicales y emprendimiento para ti. Todos los viernes a las 10 de la mañana tu servidor Martín Pérez te espera a través de Región TV. Tu canal por siempre. Música Todavía el cielo sigue así nublado no ha cambiado desde que lo vi, te extraño sigo navegando en alta mar perdido, confundido tú no estás prometiste estar junto a mí dijiste vende por qué Estamos con una rica Tuna entrada Aquí en tu magazine de moda Seguimos en la Fiesta Patria Seguimos con todo Porque la Fiesta Patria es todo el año Señores, no solamente en julio Y hoy tenemos un programón Un programón agradecido primero Con todos los que nos están llamando Para ser oficiadores del programa Así que llama ya, llama de una vez Para que estés acá en Mazna Tu espacio comercial Y el día de hoy tenemos un Hermoso programa Y lo hemos conseguido otra vez señores Sí, nosotros El mejor magazine Digital del mundo Hemos conseguido otra vez A un satelital del fitness Hoy nos va a acompañar el gran Raúl Izaguirre ¡Fueron los aplausos! Y además Estamos teniendo Un éxito total Con esta Esta secuencia De Secreta de salud Secreta de salud A cargo de nuestro Gran amigo Rodolfo Zapata Señores Y el día de hoy Tenemos pero Noticia mundial Señores Así que no se pierdan Esa secuencia El día de hoy Aquí en tu magazine De moda Hoy nos hemos abierto Con Foclo Fitness Peruana Porque nuestras chicas Han ido a Europa Y son así ¿No? Se han ido a Europa De vacaciones Y ya estarán regresando Así que la próxima semana Seguimos con El único programa 100% peruano Foclo Fitness Peruano Con su servidor Martín Pérez Así que Tenemos un programón Un programón Estuvimos con la gente De La Guay también Y un saludo Para todos ellos Para Valery Para la gran En bilichero Y demás Así que ya venimos Acá en tu magazine De moda Más Más Suéltame la pipa Dame ring Gloria Dame ring Mi alma tan triste ¿Por qué destino Lo hiciste? No sé por qué Jumbraste estar Siente cerquita A mi lado Despierto Y no estás al lado Polo 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 Palate un pie Menea las caderas Palate un pie Y sacude como quieras Palate un pie Enciende la candela Palate un pie Dame agüita que me quema A mi me gusta bailar Porque mi alma cuando bailo goza Traigo tu mão Que te va a encantar Pa' que te mueva mi rumba sabrosa Para invitarte A partir de este 19 de junio Al curso de Fall Fitness El único sistema Netamente peruano Para peruanos Como tú Hoy estamos Pero de lujo De lujo De lujo Hace dos semanas Hace dos semanas O un poquito más De tres Nos tuvimos El gran Roger Romero Acá En tu Magazine de Moda Más Y el día de hoy Tenemos Tenemos a otro Maestro de maestro Satelital Satelital Puro 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 El gran Raúl Izaguirre Hay uno Hay uno de la palma Producción Maestro Raúl Muchos cursos Muchos cursos El programa Y otras cositas más Así es Así es Maestro Soy testigo Y hincha De las cosas Que usted está haciendo Y este Es importante Es importante Que a través De cualquier espacio ¿No? Acá en Más Tenevidente ¿Cómo se inicia La carrera Del gran Raúl Izaguirre? Bueno Quien les habla Raúl Izaguirre Viene De los Estratos Sociales Más bajos En mi niñez Pierdo a mi madre Como a los siete años Más o menos Cuando estaba Entrando justo A colegio En ese tiempo No habían ido Entraba a primaria Y mi señora madre Fallece ¿No? Entonces Mi papá En ese tiempo Nosotros los hermanos Quedamos huérfanos Seguimos Yo al menos Seguimos estudios Seguí mis estudios Comencé a trabajar De ayudante En un mercado Pero se daba La casualidad Que cuando terminé La primaria Entré a la secundaria A veces no tenía Ni para el pasaje Y mi colegio Quedaba lejos Entonces ¿Qué comencé a hacer? Y yo comencé A irme al colegio Corriendo Allá Me iba corriendo Me ponía mi chorcito Mi polito Me iba corriendo Al colegio Me llegaba Llegaba al colegio Me cambiaba Recibía mis clases Terminaba mis clases Me regresaba corriendo Y llegaba a mi casa Y me pasaba Y yo vivo Miran debajo Acá cerca Allá Estamos por el barrio Me pasaba de frente Me pasaba hasta José Me iba para los San Marcos Y regresaba Entonces Comenzó Comenzó a gustarme Lo que es La carrera En medio fondo De fondo ¿No? Entonces Ya En esa época Comenzaron las huelgas Magisteriales Entonces Si bien es cierto Muchos de mis compañeros No había clases Muchos de mis compañeros Se iban Como se dice ahí A tirar la pera A conversar A pasear por ahí Por los jirones El jiron de la unión Al centro de Lima ¿Qué hacía yo? Me dedicaba Me dedicaba Al costado de mi colegio El colegio Pedro Coronado Que está acá En 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 la Plaza Castilla Había una biblioteca municipal Yo me iba a la biblioteca Como se estudiaba Ya Los días que no me gustaba No me apetecía estudiar A unas 10 cuadras Había un parque Y por la avenida colonial Había un parquecito Donde había unos fierritos Unas barritas Y ahí comencé A entrenar Comencé a hacer Ese ejercicio Usted empezó a ver Ese lado De mente sana En cuerpo sano Exacto En esos años Después era La tradición ¿No? Sí Y había profesores De educación física Que nos exigían Y era una moda En realidad ¿No? Hacer nada Pero Qué bueno maestro Raúl Y dígame Obviamente ya Usted se inicia De manera empírica ¿No? Empieza a gustarle A agradarle Este pequeño espacio Deportivo Que usted encuentra Pero cuando usted Se da cuenta De que Este Quiere Que Esta Este Gusto Este hobby Que inicia en usted Pasarlo ya A algo Profesional Mire Mira Mira en uno De esos Este Días así Feriados Que nosotros teníamos Con la huelga Magisterial Un día Se me ocurre Me voy Corriendo Hasta el Estadio Nacional Ya Al Estadio Nacional Le doy Unas dos Tres vueltas Y de ahí Comienza a caminar Y comienza a visitar Las ligas Las ligas Las ligas Deportivas De ahí Que funcionaban Dentro del Estadio Nacional Y Llego Por casualidad A la Liga de Gimnasia De Lima Correcto Entonces Entro Y veo A los chicos Haciendo acrobacia Los saltos mortales Y eso me llamó Mucho la atención Y dije Yo quiero esto Y como yo trabajaba Fui Me matriculé Y ya saliendo De colegio Me iba a entrenar Y los Los Instructores de ahí Vieron que tenía condiciones Me comenzaron a entrenar Y al año Ya estaba compitiendo En la gimnasia Dicho sea de paso Justo en la Liga de Gimnasia De Lima Conocí a Roger Romero En ese tiempo Ya era Un instructor Que enseñaba En la Liga de Gimnasia Ya Ahí se unió Nuestras carreras Era el instructor Ahí que enseñaba Gimnasia Yo era el alumno Después del año Comencé a competir Comencé a entrar A los metropolitanos De gimnasia Y Después comenzamos A los campeonatos nacionales Las competencias Todo Y da la casualidad Que en ese tiempo Llega de moda Los aeróbicos La famosa Gimnasia aeróbica La gimnasia aeróbica Estamos hablando Del 83 84 Entonces Yo ya estaba Dando mis pininos Ya había recibido Algunos cursos Ya era monitor De gimnasia Ya daba clases A los alumnos Pequeños Y llegó Los aeróbicos Y da la casualidad Que Si por ejemplo A mí me pagaban Tres soles Por clase Dictada De gimnasia Y los aeróbicos Pagan cinco Allá Ya fuimos Ya un poco Yo quiero ganar más Claro, claro, claro A la candela Y básicamente Me pongo a hablar Con Roger Y Roger me dice No, yo voy a enseñar Aeroico Porque se gana más Hay una formación Pequeña Que son Los movimientos Básicos de la aeróbica Que nosotros tenemos Vamos a hacer Lo que es hacer Un calentamiento Entrar en calor Y todo Y hacemos la clase Ya Entonces Ahí comencé A dar mis pininos De la gimnasia aeróbica A los Al año Año y medio Se organizan Las primeras competencias De aeróbico Entonces Roger me llama Y me dice Oye Nos metemos en las competencias Y metemos gimnasia Pues me dice ¿Qué nos va a ganar? Me dice Y dicho Y hecho Pues nos metimos A las competencias Y así fue Como nosotros Llegamos A las competencias De aeróbica Empezamos a los campeonatos Metropolitano Después a los nacionales Quien les habla Es siete veces Campeón nacional De aeróbicos Mira A ver He sido su campeón Sudamericano He estado dentro De los diez mejores Del mundo En los campeonatos Mundiales de aeróbicos Y bueno Ahí se fue Dando la trayectoria Y los conocimientos Dada la casualidad Que nosotros Como seleccionados Nacionales Ya representando A nuestro país Después de los campeonatos Mundiales Se desarrollaba Se aperturaba Las capacitaciones Mundiales Los congresos Mundiales De aeróbicos Ya Entonces Este Nosotros teníamos La facilidad Terminar el campeonato Nacional Podríamos entrar Y capacitarnos En las convenciones Mundiales de aeróbicos Yo ni corto Ni perezoso Con mis compañeros Bum Nos fuimos Y nos metimos A una de esas Capacitaciones Imagínate Martín Llegar a un sitio Un complejo Hotelero Grandísimo Donde es la Convención Mundial De aeróbicos Entras Donde hay 10 salones Donde entran 500 personas En cada salón Aparte Hay salones De avión Donde hay Capacitaciones También Para instructores Dentro de lo que es El fitness Y te da Y te editan Las clases Lo mejorcito O sea Los mejores Instructores del mundo Dios mío Eso es lo que creo Maestro Y qué bueno Que usted pueda Dar fe Y contar De esa realidad Que sí Que siempre ha sido Creo Y que creo que No se debe perder Hoy en día Los Los chicos Si bien es cierto Tienen la tecnología Tienen esta Esta facilidad De poder tener Elementos Y poder tener Herramientas Pero Pero Todo elemento Y herramienta Tiene que pasar ¿No? Por un proceso De adaptación Reconocimiento Y aprobación Y obviamente Los que tienen que hacer Eso Son los profesionales Y los que tienen La gran experiencia De haber Pasado Por estas etapas Yo creo que eso Es lo que falta Y Maestro Raúl Este Nos acaba de mencionar De Roger Romero Que usted Empezó Con él Y dígame Por aras del destino Es una curiosidad ¿No? Es una curiosidad Y verdad Atiéndame por favor Música de suspenso Flavio Música de suspenso Flavio Ya Y si no Bájalo de YouTube En verdad Dicen Cuentan las leyendas Que el full body Fue una Creación Del maestro Roger Romero Y usted ¿Es cierto eso? Mira Si bien es cierto Nosotros Comenzamos juntos Entramos a las competencias Juntos Hemos sido compañeros De la selección Después Básicamente Todo lo hicimos juntos Ahora se dio un momento En que nosotros Yo me quedé Entrendado De la gimnasia Yo me quedé Diseñando gimnasia Si bien es cierto Daga mis clases De aeróbicos Pero ya Roger se abrió Un poquito más Dejó la gimnasia Artística Y se pegó A lo que es Los aeróbicos Y comenzó a trabajar En gimnasios Acá de todo El Lima Metropolitano Entonces Hubo una especie De separación ¿No? Entre colegas Que nos habíamos Iniciado dentro De la gimnasia Artística Entonces Él comenzó A dictar sus clases De aeróbicos Y Se dio la casualidad Que vino Un cambio Porque era Antes era Todo aeróbicos Aeróbicos No había otra Disciplina Sino que era aeróbicos Entonces Vino la nueva moda Vino el Combate Vino el pilates Vino Las clases de spinning Entonces Los salones De aeróbicos Se vaciaron Entonces Claro Por la novedad Por la novedad Y cosas Claro Entonces Roger Al verse Un poquito Se le removió El piso Él le debe haber contado Entonces Vio la manera De crear Algo nuevo Algo nuevo Que llame la atención Así es Así es Entonces Ahí en todo Entonces Y dio Lo que es El full body Entonces Comenzó a dar Sus primeras clases Y Como nosotros Nos manteníamos En contacto Él vio la necesidad De que esto Tenía Que masificarlo Entonces Justo ahí Me llama Me dice Oye Raúl ¿Sigues dictando Clases de heroico? Sí Le digo Sí Entonces Mira Vamos a trabajar juntos Este Estoy lanzando Un nuevo programa Apóyame con eso Y Nos vamos con todo Al mundo fitness ¿Qué te parece? Ya No hay problema Le digo Entonces Como ya habíamos Tomado cursos En la convención Mundial de Aerobics Ya había conocimiento Previo Ya había conocimientos Previos Entonces Cosas que reforzaron Lo que nosotros Hacíamos Ya comenzamos A dictar Las primeras clases Al principio No había full body Simplemente Nos habíamos Este Concientizado En lo siguiente En que Si bien es cierto Había muchos Instructores acá Pero no tenían La base Claro En lo que nosotros Habíamos visto Allá afuera La parte técnica Sí Entonces Los primeros cursos Para instructores Aeróbicos Se dictaron En el Estadio Nacional Roy Romero Y quien les habla Fueron los primeros Las primeras personas Que llegando De las convenciones Mundiales de Aeróbicos Plasmamos Listo Se acabó Muchas personas Entonces por favor Escuchen Plasmamos Tanto saltas para atrás Es que Los primeros Los primeros Fueron El maestro Raúl Luis Aguirre Y el gran maestro Se acabó Se acabó La función Se acabó La función Si bien es cierto Habían Instructores Que ya tenían Ya tenían su nombre En los aeróbicos Pero los primeros cursos Dictados Por instructores Nacionales Lo dimos nosotros En el Estadio Nacional Entonces esto Después Fue ascendiendo Y fue dando la idea Y forma A lo que más adelante Hizo Roy Con Fulboi Con el gran Fulboi Y yo Básicamente Prácticamente Nosotros como hermanos Estuvimos Básicamente Juntos Como 10 años En el Estadio Fulboi Estamos en el Estadio Fulboi Y después ya Cada uno Tomó su camino Se abrió El profesionalismo Por un lado El programa Por otro lado Yo fui Me orienté más A lo que es La capacitación Y Roy Continuó con el programa Claro Arrumbar Y hablar Y hablar Así se dio Duda despejada Y ahora continuamos Y seguimos hablando De la gran Raúl Lacia Maestro Nos cuenta usted Entra el mundo De los aeróbicos Entra el mundo De la competencia Pero hay un detalle Hay un detalle Importante Que surge Desde el mundo Educativo Si bien es cierto La palabra instructor Es de repente Un poco Entre comillas Tirada menos ¿No? Pero la pedagogía No necesariamente Solamente Es de los maestros O es de los docentes Sino la pedagogía Se aplica A nivel de todo Y en instructorado También Así es Yo particularmente Y escúcheme por favor Y ahí estamos viendo Ah Ahí está Ah no Ahí está La prueba contundente Señores Prueba contundente ¿Cómo es que el maestro Raúl Izaguirre Aborda la pedagogía Y transforma Y transforma Transforma Ese conocimiento Esa manera De llevar La gimnasia Artística primero Y luego pasa A la aeróbica ¿Cómo es que el gran Raúl Izaguirre Empieza a crear Pedagogía En el mundo fitness? Mira Todo parte de principios Pedagógicos Como tú lo dices Es ir de lo De lo poco conocido A lo conocido De ir de menos A más Siempre Entonces En la gimnasia Para enseñar gimnasia Tú tienes niveles De entrenamiento El nivel Este Básico Uno Dos Tres Viene Pues la categoría A B C ¿No? Todo está categorizado Y en cada categoría Tú tienes que dominar Un ejercicio Tú no puedes avanzar A otro ejercicio De más valor De más dificultad Si no has dominado El primero Y eso es importante Eso es importante Y disculpe Que lo vuelva a recalcar Esa parte es importante De lo que usted Acaba de decir No se puede Pasar ¿No? Saltear Un proceso ¿No? O no Después de haber dominado Este movimiento Luego ese movimiento Continúa Hay otra progresión Exacto ¿Cierto? Uno no puede saltearse No Porque podría ocasionar Problemas motrices Podría ocasionar Inclusive Una Una falsa información ¿No? Así es Que lleva a las finales A hacer algo Entre comillas Que no está dentro De los cánones Así es Nosotros Tenemos que tener en cuenta Lo siguiente Así como Cuando nosotros Nacemos Comenzamos a crecer Nosotros al crecer Tenemos A nuestro gran aliado Cuando somos niños Tenemos a nuestro gran aliado El juego Como una parte La lúdica En la cual Nosotros Maduramos Tanto muscularmente Y emocionalmente Como a nivel de psicomotricidad Cosa que en la actualidad No se está dando Porque Déjame decirte Mi querido amigo Martín Que En parte Cuando se Excluyó A la psicomotricidad Del ámbito Del ámbito de educación De formación escolar Nosotros perdimos mucho Entonces Eso es algo Que nosotros Deberíamos retomar Ahora Lo mismo pasa A nivel Fitness ¿No? Nosotros tenemos Que llegar Con movimientos Dominados Por naturaleza Por crecimiento Por madurez ¿No? Pero no lo hacemos Si tú te pones A hacer un test De De coordinación Y de maduración motora A muchas personas Te vas a dar Con la gran sorpresa Que los estratos Más bajos Son los que más sufren Así es En cuanto a dominio Corporal A coordinación motora Fina Gruesa Coordinación Oculo manual Oculo cuadral Hay muchas deficiencias Que eso no se No se han curado No se ha logrado En la fase de educación física ¿Por qué? Porque no hay un sistema Estructurado Que vela por eso Hay un vacío Hay un vacío Que antes de Antes de continuar Por lo menos Tienes que ir Llenándolo un poquito ¿No? Y retomándolo ¿Por qué? Porque bueno Yo particularmente Estoy metido años En el mundo En el mundo De la De la De la Alza folclórica Y hoy en día Uno puede ver Una realidad De la marinera norteña De competencia Y puede ver Una realidad De la marinera norteña En el sitio Usted se va Y si La tradicionalidad ¿No? En el mundo De la Alza Todavía continúa Pero la tecnificación Que se ha dado Se ha dado Para un objetivo El objetivo De la marinera norteña A competencia Es justamente Para competir Es para lucirse Es para Pero no necesariamente Es una Es un proceso Educativo Y de lo que estamos Hablando es eso Educar O reeducar Sobre todo Cuando ya Las personas Pues han pasado Base 3 O base 4 Necesitan Reeducarse Así es Entonces La tarea Del instructor Es esa Y si tú No estás formado Conscientemente Para hacer eso Simplemente Haces un copy Y pega Copias una coreografía Y lo enseñas Y no haces Una adecuación Una adaptación Con el alumno Por ahí El alumno Se va a sentir Insatisfecho Emocionalmente Lo va a bajonear ¿Ok? Y de repente Si no está preparado A nivel muscular O a nivel articular Se puede lesionar Y todo eso Conlleva a muchas Lesiones Personas Cosa que Traba El desarrollo Del fitness Y como usted Cabe de decir Maestro Causa En el alumno O causa En la persona Que viene A tomar tu clase Una frustración Obvia Por las limitaciones Entre comillas Que tiene O la falta De conocimiento Que tiene Y esa frustración Hace Una de dos ¿No? O se retira Ya no desea O simplemente Lo hace Por hacer Ya por cumplir Ya bueno Y ahí viene El problema Porque particularmente El fitness Me parece que se crea Con un objetivo Dar salud Con un objetivo De corregir cosas Y bueno Maestro Raúl Este mundo pedagógico Lo ha llevado a usted A crear un proyecto Un proyecto Que me parece Espectacular Muy bueno Cuéntenos De su gran proyecto Que es Fitcore ¿Verdad? Es eso Proactivo Fitcore Proactivo Fitcore Nació como una necesidad De llevar conocimientos A conciencia Al futuro instructor Darle todas las herramientas Necesarias Desde la base ¿No? Que es el dominio De la música El dominio Del esquema corporal O sea Entramos mucho En lo que es El dominio De la psicomotricidad Y si tú Como instructor Ya adulto Tienes algún problema Corregir eso Porque eso no se da O mermarlo O reducir Reducir Y darle los conocimientos Necesarios Que debe Tener tu instructor Para que cuando Esté en la cancha Vea alguna deficiencia Lo corrija Eso es lo principal El diagnóstico Exacto Diagnosticar Para poder Llevar un proceso Que esté Más garantizado Así es Más garantizado Este proyecto Lo estamos llevando junto Con mi sobrino Jordan Izairre Que le mando Un fuerte abrazo Igual un saludo Para Jordan Lo visité En un momento Un fuerte abrazo Para Jordan Yo creo que va a ser Uno de los Futuros grandes Instructores Y gente que va A aportar Al fitness peruano Ya en la actualidad Aporta mucho Entonces Y hay un detalle Maestro Raúl Que quisiera que recalque La gente piensa Bueno Yo tengo Yo he conocido La historia Me dicen De Jane Fonda Cuando nace La gimnasia La aeróbica En Estados Unidos Y Jane Fonda Usaba la música Simplemente como fondo Simplemente por casualidad Nomás para dar ambiente Pero hoy en día La musicalización La música Es importantísima Desde el plano Emocional Hasta el plano También productivo Corporal ¿Por qué es necesario Y por favor Escúchenlo Escucha por favor Paren la orejita ¿Por qué es necesario Que los instructores Directores Y demás Tengan un alto Grado de dominio musical? Es muy importante Primero porque Científicamente Está comprobado Que si tú llevas El ritmo de la música Hay un balance Emocional Interno En el cerebro Se dice que está Codificada la música Y los latidos De nuestro corazón Llegan a ensamblarse Y eso crea Una especie De balance A nivel emocional Y es una normativa Que crea orden Si tú vas Fuera de música Es algo de desorden Y crea estrés ¿Ok? Ahora Segundo La música se usa Para llegar Poco a poco Al alumno Si el instructor Interpreta una música Y hace Justo termina la música Y él hace ¡Jum! Entonces el alumno ¡Ah! Se ve impactado Por el instructor Entonces trata de seguirlo Y trata de ordenarse Y ve El alumno ve Que cuando hay orden En la música Y en la estructura De la coreografía Se ve que el instructor Está más preparado Y el alumno Comienza a respetar A su maestro Exacto Entonces Pero si tú Pones la música Y le enseñas Una coreografía Le mandas Productos finales Una coreografía Ya hecha No le explicas Entonces eso Le va a estresar Y va de repente Más adelante Se va Por ahí Escucha esa música Y se va a estresar Solamente de escuchar la música Y qué buen punto Y qué buen punto Que usted Que usted lo acota La música Como arte Como parte del arte Un lenguaje artístico Está hecho Para favorecer No se ha construido Para Este Interrumpir O para Obstruir Sino más bien Para sumar Así es Ya Vamos a ir a un pequeño corte Maestro Raúl Y seguirle Para conversar Lo último Lo último Lo último Porque es importantísimo Y venimos Acá hay más Tu magazín De moda Más No ¡Venimos! 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 ¡Ajá! ¡Venimos! ¡Me, me! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dice! ¡Vamos, Pepe Vance! ¡Vamos, Pepe Vance! ¿Tú qué? ¿Perdé el envase? ¡Me lanzaste! ¡Volverse a mí! ¡Bravo! ¡Señores y señores! Hoy ha sido un banquete de conocimiento y una cachetada a la ignorancia porque solamente acá. Es más, nada. Tu magazín de moda. Estamos con los top, top, top de El Fitness Peruano. Y el día de hoy nos visita el gran ¡Raúl Izaguirre! ¡Fuera un aplauso para él! Bien, listo. Y, maestro, vamos a cerrar este. Primero agradecerle, agradecerle por la referencia que ha tenido con este humilde programa Más Na, que vuelvo a repetir, es un espacio para todos, cuando usted guste. Y quiere usted traer acá su propuesta de Fitcore, ¿no? ¿Es este... ¿Perdón, el nombre completo, maestro? El programa se llama Proactivo... Proactivo Fitcore. Proactivo Fitcore. El nombre de la empresa, ¿no? Pero el programa es Fitfusión. Fitfusión, así que ya sabe... Una de las partes del programa. Y así, y sobre todo con calidad, con conocimiento. Maestro Rubén Izaguirre, para que la gente sepa qué proyecto se viene y cómo lo podemos encontrar y sobre todo qué mensaje le podemos dar a esta nueva generación del fitness. Bueno, en cuanto a proyectos, los invito a visitarme en mi salita de aeróbicos, donde también hacemos funcional. La cerquita para ustedes, amigos. Mirones Bajo, Avenida Enrique Meis, 2508. Nosotros estamos ahí para servirlos. Cualquier consulta, al 99-849-9488. Ahí están los teléfonos. Ahí están los teléfonos. ¿Ok? Sí. También, en cuanto a dictado de cursos, quienes quieran formarse de cursos, también en esa dirección estamos nosotros aperturando nuevos cursos para instructores, de formación para instructores, de especialización para instructores, para instructores que quieran formarse en cuanto al ámbito de musculación y lo que es el entrenamiento funcional. ¿Ok? Ya saben, cualquier cosita, a llamar por los teléfonos. Al gran maestro Raúl Lice Aguirre. ¿Y qué mensaje le podría dar usted a estas nuevas generaciones del fitness? Estudien. Exacto. Que estudien, que se preparen conscientemente, que nosotros, acuérdense que nosotros trabajamos con seres humanos. ¿Ok? Entonces tenemos que darle una adecuada, un adecuado servicio para que nosotros velemos por nuestra salud, mejoremos su salud y no la perjudiquemos. ¿Ok? Así es. Así que fuerte un aplauso para maestro Raúl Lice Aguirre. Maestro, nos vemos. Y ya venimos, ya venimos acá, ¡Más! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Nos vemos! ¡Gracias! Para invitarte a partir de este 19 de junio al curso de Fall Fitness, el único sistema netamente peruano para peruanos como tú. Martín Pérez. Bien, mi hermano. El día de hoy tenemos un programa extraordinario, bonito como siempre, como todos los días viernes. Estoy muy contento. Agradecer siempre a nuestro creador que nos ayuda todos los días. Y a toda la gente que está, que llaman, que hablan de esta secuencia. Estamos subiendo, estamos subiendo. Estamos subiendo como la espuma. Aquí es más nada. Y secreta de salud, secreta de salud y a cargo de gran Rodolfo Zapata. Bueno, vamos a empezar entonces. Siempre con el agua, el agua es vida. El agua es vida. Además, siempre hay que hidratarnos y rehidratarnos. No hay nada que hacer. Definitivamente que el cuerpo humano es el 60% de agua siempre. Y todos nuestros órganos están compuestos. El 30% del cerebro, 80% del torrente sanguíneo y 90% ¿Sabes qué? Nuestros pulmones. Entonces tenemos que estar preparados para eso. Así es, así es. El día de hoy vamos a presentar dentro de un ratito un videíto que les he traído. Y es con referencia a que nosotros perdemos diariamente cerca de 10.000 a 20.000 neuronas diarias. A lo largo de nuestra asistencia, más o menos tenemos unos 100.000 millones de neuronas, hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero el mundo, conforme va avanzando, vamos perdiendo facultades físicas, mentales, psicoemocionales, biológicas. Entonces, por eso es que debemos de trabajar tres cosas importantísimas. Primero, eliminar el estrés. Definitivamente. Nada de estrés. Número dos, una buena alimentación con una buena suplementación. Vitamina O. La olla. La olla, la olla. Sí. Y para esa parte he traído a un invitado especial. Cuéntame, cuéntame. A uno. Viene con una canción de fondo. Ah, sí, así. Porque se llama Juan Diego Flores. No, 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 no. De la salud. El tenor de la salud. Y como parte principal, hacer actividad física. Escúchano, por favor, y un saludo para todos. Estuvimos hace poco nuevamente en Inca. Claro. con la linda gente un saludo para toda la linda gente de la guay que estuvimos ahí celebrando 28 un saludo para la gran pilichero que nos acompañó para la llenicita y vale de la coordinadora de la guay un saludo para ellos y ya vamos a lanzar esas imágenes vamos a hacerla porque la competencia está ahí todavía no salta para atrás calidad calidoso y bueno te cuento Martín como te digo para esta secuencia la gente me está llamando bastante me preguntan que interesante que grandes aportes sobre todo para la salud ese es nuestro objetivo es tu bienestar exacto la actividad física tiene que ser es muy importante es muy importante por eso es que hoy en día el cuerpo como se dice es tan magnífico es sabio ¿no? es sabio el cuerpo es sabio muy sabio y por eso nos entregó día vamos a hablar un poquito de cerca de nuestras hormonas de la felicidad Dios mío esas que te ponen pero nosotros tenemos cuatro hormonas pero también tiene que estar regulado porque mucha endorfinas te ponen pero Dios mío que te suelta Dios mío y empieza a caer loco loco bueno te comento la primera hormona es la hormona de la felicidad que nosotros mismos nos segregamos como se llama endorfinas claro ¿cómo se activa esa hormona? bailando exacto así es cantando trabajando en equipo claro y viendo una película de su agrado Dios mío como la que hoy vamos a ver así es ahorita así ya está así ahorita viendo la película atención por favor redoble de tambores y música de suspenso Flavio dame rit dame rit Flavio hoy aquí sí tú 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 el que está sentado ahí comiendo chatarra a ti te hablo sí tú 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 sí tú el que tiene dos cervezas en la mano a ti que tú conversar hoy vas a ver aquí en más nada un video que te cambiará la vida así es un video que podrá ser el cambio que tú quieres para tu familia para tu mamita para tu papito y sobre todo para el futuro listo se viene aquí en secreta de salud con el gran Rubén Fonsa nuestra segunda hormona se llama serotonina a esta hormona se le denomina la hormona de lo que todo se le ve bonito todo se ve bonito todo todo entonces ¿qué es lo que pasa? ¿cómo se activa? se activa haciendo un ejercicio un poco más profundo por ejemplo la carrera una maratón un levantamiento de pesa un ciclismo de ruta como por ejemplo un foto de fitness peruanos que acabamos de estar temprano ahí sudando la gota hemos estado ese día trabajando en tres funciones mañana tarde y noche hemos estado trabajando duro desde temprano desde B2 pasamos a la Wai y así sucesivamente ahora otra caminar 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 hay de esa manera activas puedes caminar con zapatos puedes caminar sin zapatos como se hace en Japón como los niños los niños se quitan los zapatos porque ellos quieren en contacto con la tierra ¿por qué? con la pachamama porque nosotros tenemos en la planta de nuestras pies 68 puntos de acuprisión que están conectados con todo nuestro organismo por eso que la reflexoterapia es muy importante para que tú puedas relajar y activar algunos órganos que a veces estás un poco mal ¿sí? ahora aparte de eso esta hormona también es como se dice que se activa viendo o leyendo un libro un libro importante interesante para activar tu cerebro y otra que hay una parte en las personas que toman alcohol Dios mío no es tomar solamente que por aquí no hay nadie por aquí no hay nadie se activa esa hormona por eso que por eso que es hormona cuando tú estás tomando alcohol que yo te ¡ay! ¡qué malito! ¡no! ¡no! ¡no se va a hablar mal de ti! ¡toda la vida! ¡yo jamás se va a hablar de ti! ¡no! y después con la chica también ¡ah! ¡oh! ¡oh! ¡no se va a hablar de ti! 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 entonces así es ahora tenemos la tercera hormona que es la dopamina que se llama la de logro ¿cómo es la de logro? por ejemplo cuando a ti te aumentan el salario ¡claro! ¡ahí está! cuando logras obtener un título ¡dios mío! ¡no hablemos de salario! ¡por favor! ¡cambiemos de tema! ¡cambiemos de tema! cuando por ejemplo te asciende ¡ahí está! cuando corres y ganas una maratón ¡claro! el triunfo el logro el objetivo conseguido así es o simple y llanamente cuando estás dando vueltas tratando de buscar una cochera y luego ¡acá! ¡ahí está! ¡cambiemos de la de logro! pero ahora vamos a hablar de una de las principales para mí la hormona que se llama oxitocina que está comparada con el nacimiento y la lactancia de un bebé ¡ahí está! la hormona del amor ¡dios mío! que se activa con un una dada de mano un abrazo ¡un saludo! ¡a ver! ¡no estamos! y y una palabra amorosa trañosa de amistad de amor vieja te amo tú sabes un beso un saludo para mis hijos para para mi esposa linda Daya Daya Valen Evan Adip y María Medellín se acabó nada más he dicho por eso mismo ahora como te digo esas son las cuatro hormonas de la felicidad y bueno ahora armemos entonces ¿qué se viene? ¿qué se viene? ¿qué se viene? por favor ¡suspenso! se viene el video ese video ese video oye me lo mandaste hermano vamos a ir poniendo son videos que los he obtenido en cursos donde he llegado he estado en Panamá en la Riva en exclusiva Panamá este video no lo vas a encontrar en cualquier sitio seguramente tendrás que ver en el programa y va a haber un premio ¿verdad? va a haber un premio para la gente que mande su like ¿sí? manda tu like manda tu like un sorteo y vamos a entrar un sorteo y se van a dar un tratamiento de belleza Dios mío y va a quedar así fino como Johnny Pacheco y en ese momento vamos a hablar acerca de lo que es la sarcopenia la sarcopenia para eso entonces a partir de los 40 nosotros empezamos a perder ya empezamos a degenerar y en ese momento empezamos así se viene se viene para eso tenemos que prepararnos tanto para prevenir como para ralentizar salud preventiva y para eso entonces he traído al especialista ¡Güete rojo! ¡Templor! ¡Templor hermano! ¡Templor no! ¡Termoto! ¡Termoto! ¡No! ¿Sabes qué pasa? Tenemos que pasar el video ¡Permano! Así que ¡Que venga el video producción! ¡Flario! ¡Dame a mí! ¡Flario! Fuerza esquelética como resultado del envejecimiento es una experiencia nada agradable pero claramente sí se puede frenar veamos qué podemos hacer primero adquiera el hábito de estar de pie no se limite a sentarse y si puede sentarse no se acueste segundo si una persona mayor se enferma y es ingresada en el hospital no le pida que descanse más tiempo o que se acueste y descanse y no se levante de la cama al acostarse durante una semana usted perderá al menos el 5% de su masa muscular y los ancianos les cuesta mucho o no pueden recuperar sus músculos por lo general muchas personas mayores que contratan asistentes pierden músculo más rápido tercero la sarcopenia es peor que la osteoporosis con la osteoporosis solo hay que tener cuidado de no caerse mientras que la sarcopenia no solo afecta la calidad de vida sino que también provoca un alto nivel de azúcar en sangre debido a una masa muscular insuficiente cuarto la pérdida más rápida de atrofia muscular está en los músculos de las piernas porque cuando una persona está sentada o acostada las piernas no se mueven y la fuerza de los músculos de las piernas se ve afectada esto es especialmente importante hay que tener mucho cuidado con la sarcopenia subir y bajar escaleras caminar enérgico correr y andar en bicicleta son excelentes ejercicios y pueden desarrollar masa muscular solo muévase y muévase harto vamos por una mejor calidad de vida para todos muévase no desperdicie sus músculos el envejecimiento comienza en los pies y piernas mantenga sus piernas activas y fuertes con el aumento de la edad y el envejecimiento diario nuestros pies deben permanecer siempre activos y fuertes si no mueve las piernas durante dos semanas la fuerza real de sus piernas disminuye aproximadamente 10 años por lo tanto el ejercicio regular como caminar es vital las piernas son una especie de columna que soporta todo el peso del cuerpo humano hágase el hábito de caminar todos los días curiosamente el 50% de los huesos de una persona y el 50% de sus músculos están en los pies las articulaciones y los huesos más grandes y fuertes del cuerpo humano también se encuentran en las piernas el 70% de la actividad humana y la quema de energía en la vida humana es realizada por bípedos los pies son el centro del movimiento del cuerpo ambas piernas contienen el 50% de los nervios de todo el cuerpo humano el 50% de los vasos sanguíneos y el 50% de la sangre que circula por ellos el envejecimiento empieza desde los pies hacia arriba nunca es tarde para ejercitar las piernas incluso después de los 70 u 80 camine al menos 30 a 40 minutos al día para asegurarse de que sus piernas hagan suficiente ejercicio y sus músculos se mantengan saludables comparta esta información con todos sus amigos y familiares mayores de 40 años compartir información útil es cuidar a quienes amamos bien lo máximo lo máximo definitivamente Rodolfito que tal tip que tal tip y sobre todo para empezar a crear conciencia desde acá desde este espacio más nada secreta de salud con el gran Rodolfo Zapata estamos en el compromiso de empezar a crear conciencia y hacer cambios radicales en la cultura así que definitivamente hoy hemos empezado espectacular satelital pero que se nos viene que se nos viene ya la sorpresa dímelo ya se viene para hablar acerca del complemento la actividad nutricional y como debe ser porque porque en este programa hacemos las cosas bien y correctamente por eso que no hemos empezado de frente con hacer actividad física correr saltar no estamos preparando el cuerpo lo preparamos de una manera no primero hablamos del agua para hidratarlo luego las vitaminas minerales antioxidantes y ahora hemos hablado y vamos a hablar acerca de una buena alimentación la vitamina O esa vitamina O la de la abuelita y por eso vamos a invitar al a gran temor de la salud el gran Juan Diego Juan Diego que tal como estas que gusto gracias gracias por estar aquí Juan Diego la verdad espectacular espectacular listo hola a todos como están muy buenas tardes Martín Rodolfo un placer estar aquí con ustedes y este es el comienzo de la invitación a grandes a todos aquellos profesionales del área de salud acá tienen un espacio y Juan Diego que nos tienes que decir hermano hoy tenemos que crear conciencia en la población y tenemos que decirle a aquellos que de repente necesitan una información de cómo alimentarse correctamente y cómo tener una nutrición adecuada para los objetivos cuéntanos bien chicos ante todo a toda la audiencia muy buenas tardes mi nombre es Juan Diego yo soy nutricionista de formación graduado de la Universidad de San Marcos con mucho orgullo y pues a tu pregunta estimado Martín hay muchísimo muchísimo que hablar en lo que es nutrición y alimentación saludable muchísimo creo que nos quedaría bastante corto el programa de hoy pero apuntando lo que decía Rodolfo hace un momento la sarcopenia como decía Rodolfo es un tema que pues es de todos los días y eso jamás va a terminar como decía Rodolfo es algo fisiológico que significa que es algo se puede decir normal que todos nosotros cuando lleguemos a una edad vamos a incurrir cosa que todavía a mí me falta mucho nos falta nos falta mucho todavía nos falta mucho nuestra promoción somos de la misma promoción ahí cachimbos en realidad por supuesto por supuesto no sí bueno y en realidad esto pero ni creas justamente por las malas prácticas alimentarias y la poca actividad física que se presenta ahora años antes mucho más temprano o sea quiere decir a ver Juan Nievo para entender para entender no necesariamente la sarcopenia va a tener que ver siempre con la con la edad no o sea puede ser que una persona relativamente joven relativamente de 30-35 años ante la negativa ante de repente la poca actividad y a la mala nutrición podría ocasionarle el caso de sarcopenia también porque sí no se olviden que hay dos tipos de sarcopenia primaria y secundaria la primaria justamente la asociada al tema de el tiempo o la edad no y la secundaria está asociada a otros factores por ejemplo enfermedades una cardiopatía si o a nivel pulmonar también son enfermedades que rápidamente destruyen la masa muscular correcto escuchen por favor es importante este dato o sea no te confíes no necesariamente porque eres joven no necesariamente porque eres chivolo como yo que esto no te puede ocurrir claro que sí puede ocurrir por eso hay que cuidarse así es no solamente usted chivolo también acá Rodolfo si o no no él me llevaba al nido me lo discriminas me llevaba al nido lo que pasa acá es que nosotros tenemos también dos tipos de edades la cronológica y la fisiológica la cronológica es la que no te la va a quitar nadie desde que naces 10, 20, 30, 40 años 50 años y la fisiológica es la que cómo te ves Dios mío cómo te sientes y entonces uno lo que tiene que hacer es prevenir con una buena alimentación claro que sí una buena suplementación ahí también ustedes en pantalla ¿sí? entonces ¿qué nos puedes explicar estimado Juan Diego cómo podemos prevenir con qué tipo de alimentación tú le recetas a tus pacientes tú le aconsejas a tus clientes para que puedan tener una buena calidad de vida ¿cómo prevenimos chicos? muy fácil en lo que es alimentación tenemos dos tipos de nutrientes macronutrientes y micronutrientes a nivel de macronutrientes tenemos carbohidratos proteínas y los lípidos que son las grasas ok básicamente las proteínas tienen un rol fundamental sin embargo los tres grupos son necesarios ¿por qué? carbohidratos energía para que tu masa muscular funcione adecuadamente bien lo decía Rodolfo hay que hacer actividad física principalmente de fuerza ¿sí o no? y si no tengo energía no lo puedo llevar a cabo ahora por otro lado si yo no consumo energía yo por más que me consuma huevo pechuga de pollo filetes pescado si no consumo carbohidratos esta proteína va a pasar a ser ¿qué? energía entonces desaprovecho la proteína para su función ¿sí? constructora y me la uso como energía entonces es fundamental el tema aquí energético también lípidos o grasas principalmente aquí monoinsaturadas poliinsaturadas y el omega 3 el omega 3 el pescado la anchoveta así es productos marinos un saludo quiero aprovechar un saludo para hablando de la anchoveta y hablando del pescado en estos días me ha visitado mi hermano mi hermano mayor desde un mes Ángel Nieto Guillén mi hermano del alma te quiero mucho mi hermano y justo estamos hablando del pescado un hombre 75 años hermano y está pero parado puro pescado y una buena alimentación así que consuma pescado marisco no porque después te cuento después te cuento ok continúan entonces chicos a eso también el tema de las proteínas ¿no? como son fundamentales porque son las que van a permitir que tu masa muscular se pueda crear nuevos tejidos de músculo ¿ya? y justamente asociando a toda la audiencia que está pendiente de la secuencia por favor ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos en la secuencia anterior con Rodolfo vimos el tema de antioxidantes vitaminas y minerales ¿sí? entonces asociando a ello también hay ciertos micronutrientes esenciales en este proceso de la sarcopenia que tenemos que consumir mucho más por ejemplo en vitaminas vitamina D ¿ya? ¿por qué vitamina D? principalmente por la función ósea ¿listo? pero además ¿qué hace la vitamina D? tiene esa función de diferenciación celular ¿qué significa esto? que yo hago que mis células se transformen específicamente en mi tejido muscular Juan Diego un gran favor porque muchas personas de repente no tienen ese acceso al conocimiento no tienen ese acceso pero sí de repente está la comida ahí está ahí ¿cómo qué por la vitamina D? ¿cómo qué producto? a ver más o menos miren es muy interesante hay alimentos que tienen vitamina D por supuesto que sí ¿ya? la leche por ejemplo los lácteos pero hay algo importante y principal y lo va a decir Rodolfo la luz solar así es Dios mío ¡dame luz! ¡dame luz! ¡bien! ¡ahí está! por supuesto que sí una exposición de más o menos mínimamente 15 a 20 minutos diarios son básicos en toda persona para que pueda sintetizar o sea para que pueda producir vitamina D la principal fuente somos nosotros y de repente Juan Diego y yo la vez pasada me dijeron oye tiene falta de vitamina D y me fui a la playa y me quedé dormido y me quedé pero como un camarón 15 a 20 minutos me pasé me pasé me pasé me pasé de punto chicos no sí y siempre con moderación además que también el uso de bloqueador hoy en día sí o sí es básico el bloqueador por supuesto que sí entonces 15 a 20 minutos ya sabes que 15 a 20 minutos posicionan la luz solar con tu bloqueador pero eso te va a dar pues la vitamina D que necesita el cuerpo incluso se puede tomar el sol puede tomar unos baños de sol en las mañanas hasta las 11 de la mañana que el sol está cayendo en forma perpendicular y no cae en forma vertical a partir de las 12 hasta las 4 ya viene la presión con fuerza y entonces el sol puede ser un poquito de la calificación así es y cuando ya está cayendo también a partir de las 5 que vienen los rayos solares pero es una gran fuerte de vitamina D porque también ayuda a que el calcio no se pierda explícanos por favor así es es como que un fijador del calcio a nivel óseo de los huesos a nivel óseo así es ahora estuvimos hablando escucharon el antes que era muy peligroso que una cosa es la osteoporosis ¿no? y la otra es la sarcopenia y era más peligroso la sarcopenia que la osteoporosis porque en la osteoporosis uno tiene que cuidarse de no caerse de no quebrarse de no romperse o solamente no caerse usted se está protegiendo pero la sarcopenia no porque sigue haciendo su trabajo la sarcopenia puede hacer que no camines así es o sea es un enemigo silencioso la sarcopenia mira a ver sigue por favor sí entonces este solo un pequeño una pequeña notita un plus ahí un consejito ¿cómo no? ¿cómo no? por favor no se olviden que estamos trabajando bastante con el tema de adulto mayor ¿no? y a veces y está bien se entiende cuidamos a nuestros abuelitos pero lo cubrimos lo protegemos ¿no? que no salga a la calle o que no se exponga porque el cáncer ¿no? y entonces hay que tomar en cuenta como decía Rodolfo hay momentos estratégicos en los cuales sí podemos exponernos con mayor facilidad ¿no? ante la luz solar solamente eso es más es más ¿te acuerdas? les comento algo cuando vino la pandemia todos los que estaban internados estaban bajo techo y protegidos no recibían una gotita ni siquiera un rayito de luz y que tenían que inyectarles por completo inyecciones de vitamina D acaba de venir una amiga de Ontario Canadá en donde me explica me dice que su hijo se sentía mal ¿por qué? porque en Canadá existe mucho tiempo bajo oscuros ¿no? sobre todo la parte ¿cómo te puedo decir? no hay mucha luz en ciertas épocas del año entonces ¿qué pasaba? que te tuvieron que inyectarle un montón de vitamina D y comenzó a recuperarse todo a nivel muscular corporal y sobre todo fisiológico entonces cuando sale el solcito cuando sale el gringo hay que pero tomarle tomarle la medida y decirle acá estoy pero Martín acá voy a incidir en algo por eso que yo en los meses de verano trabajo en las playas del sur pero que pasa en los meses de invierno que acá la temperatura baja y ahí es inmediatamente paso a Santa Clara Chocica Santa Eudalia y puedo recibir esos rayos solares o sea es un tip para que ustedes puedan ya sabe agárrate vas acá a paseo porque te es la historia pero te vas a balonesi toma tu chocicano y te vas hermano para allá te quedas una horita por allá y eso es beneficioso ¿qué más? cuéntanos Juan Diego por favor por supuesto que sí tenemos también por ejemplo el magnesio minerales magnesio un saludo para el doctor Pérez Alvela lo estamos esperando lo estamos esperando doctor por favor háganos 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 por acá le vamos a poner de todo por favor así es chicos también el magnesio tiene su función con el hueso y el músculo también el calcio por supuesto que sí para los huesos pero además y tú lo debes saber amigo la contracción muscular necesita justamente del calcio si no tenemos calcio en la sangre en la dieta la contracción muscular se ve deprimida disminuida entonces tenemos que hacer actividad física y para ello como decía Rodolfo primero nos alimentamos adecuadamente garantizamos un buen estado nutricional y empezamos con la actividad así a darle con todo hablamos del magnesio es un mineral importante porque viviente a calambres aparte de eso te relaja bastante y sobre todo que el cuerpo humano necesita más o menos unos 300 miligramos de magnesio diario aquella persona que tiene a veces una vida un poquito agitada o sea tú me la estás mandando a mí o sea mañana me tengo que comprar mis tres cajas de magnesio magnesio para todo el mundo lo puedes tomar en fastidia pero lo mejor es tomarse en efervescente ahora si no puedes irte a la farmacia pues agarras dos plátanos cada plátano contiene 150 miligramos de magnesio y como es dos ya tienes 300 miligramos magnesio sin cáscaros con cáscaros claro ahora por favor Juan Diego explícanos un poquito no solamente plátano se ve manzanas por ejemplo y no se olviden chicos de los frutos secos pecanas almendras castañas muertos escucha escucha oye escucha oye salta para atrás pisa paja escucha aprende entonces eso también tiene yo como decía Rodolfo es válido por supuesto que sí el uso de efervescente o suplemento pero como nutricionista siempre como decían ustedes al inicio la vitamina O la olla familiar de la casa es lo fundamental hay que darle pero al cuerpo lo que el cuerpo así es porque es tan rico y todo lo tenemos Dios nos ha creado todo nos ha dado todo no nos falta nada no nos falta nada bueno entonces les comento esto vamos a empezar ahorita por ejemplo ¿qué puede hacer una persona que empieza recién a hacer actividad física? porque ya vamos a empezar con la etapa ¿por qué? porque ya primero hemos hablado de la hidratación las vitaminas los minerales ahora una buena alimentación entonces ¿qué va a pasar? recién vamos a empezar a hacer la actividad física y una de las principales actividades físicas que usted puede hacer es caminar la mejor actividad que ha creado o que está difundiendo fuertemente la OMS la Organización Mundial de la Salud entonces ellos ponen que uno puede caminar más o menos muchas horas pero basta con 13 a 14 minutos por día y usted puede no ahora ¿qué alimento puede ser una persona que empieza a caminar? bien antes si me permites Rodolfo una pequeña aclaración las caminatas de la OMS se recomiendan en función a la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles cuando hablamos de sarcopenia estamos ya hay evidencia científica que lo respalda que es específicamente los ejercicios de fuerza que tenemos que hacer si hablamos adulto mayor por ejemplo pesitas o esas bandas elásticas que son menos bandas elásticas ahí está Walter Quiliano escucha oye escucha bandas bandas elásticas hermano y es que claro que sí porque el adulto mayor pues ya sabemos justamente con la estoporosis y más tiene ese riesgo a fracturas entonces unas bandas elásticas y yo sé que lo sabe mucho mejor que yo es menos este insidioso con este tema ¿no? de los golpes ahora ¿por qué decía esto? porque a nivel muscular tenemos dos tipos de fibras musculares una es de contracción rápida y otra es de contracción lenta ¿no es cierto? entonces las que si yo hago caminatas que es valio y tenemos que hacer sí o sí también si hago lentas ¿qué trabajo? la contracción si hago caminatas perdón contracción lenta ¿sí? entonces yo necesito fortalecer ¿qué cosa? la contracción rápida que es básicamente con fuerza ¿ya? ojo con eso y ahora ¿cómo iniciamos? bueno como todo profesional es como un médico ¿no? si te vas al médico ¿qué hace el médico? primero te diagnostica igual nosotros como profesionales de la salud tenemos que diagnosticar entonces yo sí sugiero a todo quien desea hacer un cambio en su estilo de vida por su salud sobre todo iniciemos con una consulta nutricional ¿ya? entonces ¿a dónde vayan? aquí a nivel nacional en todos sitios ¿y para eso tienes que llamar aquí? al tenor de la salud Juan Diego Flores no hay otro no hay otro excelente entonces eso es fundamental primero el diagnóstico nutricional y en base a eso ¿qué hacemos nosotros? entrevistamos conversamos indagamos investigamos cómo está su alimentación de acá a años atrás ¿no? y en base a eso ya le podemos recomendar básicamente es que en base a lo que yo determine ¿qué me está faltando? yo tengo que mejorar ¿no es cierto? así tendríamos que hacer Rodolfo claro mire justamente lo que dices es válido porque por ejemplo las personas a veces agarran lo primero que tú tienes que ¿qué te indica el médico? estoy hablando de médico más no de doctora ahí hay algo muy muy interesante doctor es cuando una persona tiene un doctorado claro por si acaso no me voy al doctor no cuando tú recibes un título sirve un título de médico especialista en tal ¿sí o no? cuando tú tienes un doctorado quiere decir que tienes un doctorado en tal las cosas ahora pasa al médico y dice me siento mal te receta te evalúa y te dice tome esto tome esto haga actividad física estar relacionado el nutricionista con mayor razón quieres estar en una buena condición física en un buen estado atlético con una buena depresión corporal te evalúa primero y te dice tienes esto tienes el otro y por aquí es el camino y vas a comer esto toma este y esta recomendable y empieza pero acá les voy a indicar algo no se trata de colocarse una tenis una zapatilla ponerse su uso agarrar irse a caminar por aquí por allá no se trata sinceramente de la OCC poquito a poquito aclaro nada haces tú unas pesitas en la próxima en la próxima semana voy a traer unas mancuernas que son unas mancuernas que las traje de Panamá que son unas mancuernas del Congreso de las Ríos de Panamá que son ergonómicas ¿qué significa? son como unas botellas así pero están hechas confeccionadas en forma de pesas usted la puede llenar de agua la puede llenar de arena la puede llenar de viruto de piedras entonces ¿qué pasa con el adulto mayor? va a tener miedo un poquito agarrar una pesa de repente de repente las bandas si las puede usar pero entonces estas yo las albarro las utilizo mucho cuando trabajo la gente va por la calle va caminando con su agüita otras las llenan de agua después de haber trabajado se las toma pero son unas mancuernas ergonómicas que las voy a traer para la próxima secuencia la próxima secuencia de secreta y después de estar sentado con esas mancuernas y las puedes utilizar con el agua primero después puedes echarle avena seca avena húmeda porosa después le puedes poner incluso piedritas y ya puedes estar haciendo para no lesionarse y no tener problemas en las articulaciones a veces la gente se lesiona porque tú te emocionas yo juego como el señor que está ahí está corriendo y ahí le da un calambre comienza por las rodillas entonces uno tiene que ir como dice él poquito a poquito pasito a paso pasito a paso me has hecho recordar a este Rodolfo la vitamina C lo hace de colágeno si o no entonces ahí está el colágeno ahí está el colágeno ¿qué cosa por favor ande de 6, 8, 4 pero no es que es 8, 6 ¿quiere mi colágeno? el colágeno del doctor el colágeno también nuestro cuerpo lo sintetiza ¿no? pero lo produce a través de qué? de la vitamina C entonces también sería bueno que se incluya ¿qué cosa? las frutas y verduras verduras principalmente las que son hojas espinaca acelga etcétera como fuente de vitamina C y además no se olviden vitamina C es el antioxidante más usado para el cuerpo definitivamente es A1 entonces toda actividad física genera un estrés genera ciertos digamos que ciertos daños pequeños daños que el cuerpo en su capacidad de antioxidante lo va a neutralizar pero si no comemos bien obviamente no tenemos esa capacidad a mil como tendría que estar poquito a poquito uno tiene que Martín hacer la actividad física ¿saben por qué? cuando yo trabajaba en el laboratorio Roche yo entraba yo era el deportólogo del laboratorio Roche y tenía ahí adelante secuencias tenía personas ahí de 200 300 personas con todas las edades todos los pesos y todas las enfermedades ya te imaginas tenía que entrar a la biblioteca del laboratorio de este gran laboratorio y ahí me dijeron que incluso incluso cuando haces excesivo ejercicio físico te oxidas el oxígeno en lugar de ponerse positivo todo tiene que ser en su justa medida y solamente te lo dijeron aquí en Más Nada en Secreta de Salud y Más Más así que esta secuencia ha sido lo más espectacular Juan Diego Flores el TN de Salud el TN de Salud y de que nos vemos hasta la próxima semana llame ya llame ya gracias nos vemos cuídense gracias por los 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 y ya eso es me 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 jajajaja dice vamos donde vivo hay una linda vecina que le gusta su huevito lo come zancochadito que le gusta su huevito se lo come pasadito cuando se encuentra solita me invita estamos ahí hoy día hemos tenido una clase de nutrición así que por eso ponemos el huevo huevo para todo el mundo así que nada ha sido un espectacular programa el día de hoy y nos vemos aquí en tu canal de moda Región TV todos los viernes a la día y a la mañana con tu servidor Martín Pérez así que más ¡Naaaaa! ¡Suéltame huevo! ¿Quieres tu huevo? ¿Quieres tu huevo? ¿Quieres tu huevo? Sí, quieres tu huevo ya no lo puedes negar ¿Quieres tu huevo?